hola buenas aquí Glenfield bienvenidos a la pintura espectacular en sky factory 2.5 aquí nos lleven hojitas del cielo vamos a ver esto está produciendo un montón de redstone tenemos ahora mismo 1142 de redstone nada mal lo que estamos escasos son de materiales a ver por ejemplo aquí vamos a poner ingots ingots tenemos un poco de hierro aunque abajo tenemos más un poco de tin más este silver realmente no tenemos mucha cosa que digamos copper estamos bastante mal eléctron tenemos por la vaca así que tenemos que mejorar esto aquí esto vale nos está dando una entrada así que está bien o sea no nos podemos quejar de la entrada más que nada por los diamantes y demás pero necesitamos más así que de este lado de aquí vamos a preparar vamos a preparar algo más grande todavía no sabes nuestras vaquitas creo que ya las había acabado de vale y es de las tenemos aquí aquí tenemos nuestros lingotes desde electrum tenemos para parar un regimiento algo de lit y aquí tenemos iron vale vamos a mirar arriba a ver si hubiera aparecido alguna vaquita más pero bueno vamos a necesitar más materiales esta espada la voy a meter arriba a ver si puedo hacerlos perfecto pero ya les digo este sistema está funcionando muy bien tenemos mil y pico aquí tenemos creo que lo acabo de vaciar pero igualmente tenemos casi un stack y lo acabo de vaciar antes de empezar el episodio se que está trabajando muy bien hay vacas 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 quieres tú una vaca normal y tú otra vaca normal porque vacas normales yo quiero fluids fuera ok aquí tenemos por aquí golden chest plate esta la puedo meter aquí se puede meter la ender también perfecto tenemos todos aquí y tres allá vamos a coger estas dos perfecto aquí tenemos dos tres y cuatro tenemos una de estas vamos a dejar aquí y vamos a abrir la red ahora las estoy subiendo hasta ver poca cosa pero no se me están dando lo que me pues nada vamos para abajo a trabajar ok primero necesitamos pulverizers necesitamos 6 pulverizers si no me fallan los cálculos 3 4 5 6 vale me harán falta más pero bueno de momento 6 ok perfecto entonces pulverizers necesitamos vamos a editar aquí un generador de cobblestone así que será aquí 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 estos tres esto será el centro vale generador de cobblestone 2 y 3 1 2 y 1 aquí arriba sube ahí está vale entonces aquí nos van a venir las entradas por aquí va a entrar y por aquí va a salir aquí lo mismo por aquí va a entrar por aquí va a salir por aquí va a entrar y por aquí va a salir vale esto quiere decir que vamos a pasar piedra por aquí la piedra aquí la van a hacer grava y lo va a trabajar aquí lo va a hacer lo que es grava arena y lo va a trabajar y aquí lo que es grava arena das y lo va a trabajar perfecto este ya lo tenemos este lo tenemos configuramos esto para que se lo pregunte para quitarlos todos es shift botón al centro y lo eliminamos todo vale esto por aquí entonces vamos a poner el generador de cobblestone aquí que nos va a ir trabajando esto nos va a ir poniendo cobel por aquí perfecto esto nos va a ir trabajando y nos va a ir distribuyendo todo esto vale lo que puedo hacer es poner este yo creo que sí tengo el doble aquí lo que puedo hacer es poner este aquí arriba o bueno encima del generador de cobblestone y que salga de este hacia el resto vale porque así tenemos un buffer para todo esto ok de esto nos va a hacer nos van a hacer falta en autohamers no autohamers no nos van a hacer falta autosheeds nos hace falta tres autosheeds tres autosheeds y creo que lo vamos a cocinar directamente auto autosheeds que necesitamos necesitamos sips normales bloques de hierro bueno tampoco es tanto vale vamos a dormir lo que sí que vamos a necesitar es infectar estos árboles no sé cuánto cuánto y lo tenemos eso tenemos aquí está un worm por aquí vamos a infectar esto vamos a dormir vale vamos a necesitar los autosheeds y ya os digo directamente vamos a que el tema es que si pulverizamos ahora lo vamos a ver un momentito vamos a probar con esto por ejemplo si yo cojo el broken iron y esto lo paso por un pulverizer que me da de aquí lo está cocinando vale perfecto eso es lo que quería saber listo porque así lo podemos hacer directamente vamos a poner pulveres aquí piedra a los tres diferentes esto va a ir a lo que viene siendo los sí tenemos que extraer los sobrantes de aquí y tenemos que eliminar el residuo vale tenemos que eliminar el residuo porque si no esto me los va a bloquear vale tenemos que sacar esto ya que no queremos señales de restón esto lo podemos tirar vale tenemos que eliminar el residuo esto nos va a unos autosheeds que nos pasan en estos esto va a un compactor a un auto compresor que nos lo va a hacer en cositos de estos esto va a ir directamente a otro pulverizer se necesitaríamos tres pulveres es más y directamente a y directamente a tres furnas listo así sería ese es el sistema es el sistema es el sistema bastante sencillo y pienso que va a ser más efectivo eso está muy bien porque nos va pasando todos los procesos nos pasa todos los procesos por cierto esto lo podríamos dejar aquí ya y listo que vaya trabajando claro al pasarlo por aquí esto nos da dos de cada uno si yo pienso que con esto nos irá bastante bien estoy pensando si la verdad que sí vale pues ya está necesitamos tres pulveres es más necesitamos tres furnas y listo listo y tres autosheeds 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 vale vamos a evitar sips necesitamos estos un dos tres cuatro cinco seis vale tenemos suficiente mira nos ha quedado ahí nada y menos necesitamos palitos como que no tenemos palitos no tenemos madera por aquí vamos a coger un stack de aquí ahí estamos vamos a hacer aquí palitos palitos de sobra vale vamos a meter esto por aquí esto lo metemos aquí esto también la manzana también tiene que haber puesto los palitos ya aquí está ahí ahí vale aquí están estos tres autosheeds autosheeds estamos necesitamos los bloques de iron ¿cuántos tenemos? no tenemos ninguno y glass panes tampoco tenemos 16 16 32 vale 1 2 3 4 5 6 perfecto ahí está eso listo ya tenemos los tres necesitamos pulverizers 1 2 y 3 y las engranajes de cobre eh eh em em ah o necesitamos más cobre 1 2 y 3 vale 3 y 3 em perfecto em eh necesitamos máquinas Así que vamos a evitar ¿Cuántas de estas tengo? Matching frames Tengo una Matching frames Necesito cinco más Dos, tres, cuatro y cinco Perfecto Necesito cristal Tengo arena Tengo arena ¿No tiene cristal a todo esto? Cinco solamente de cristal ¿Cuántas he hecho de Matching frames? Tres, cuatro Vale, podemos hacer los tres pulvereses De momento podemos hacer los tres pulvereses Y un Fournance 14 Copper Necesito cuatro, ocho, doce Necesito cuatro, ocho por cada uno 32 de Copper mínimo Necesito A ver qué tenemos por aquí Vamos a subir a ver si Es que nos está saliendo Vamos a nuestras vaquitas aquí abajo Nos falta material Vamos a ver si tuviéramos suerte De que nos sale una Copper Cove De estas Y ya sería la leche Tenemos que poner todas estas En el mismo sitio Y empezar a Que vaya automático Que esto vaya automático Vale Para arriba Tenemos vaquitas No, no hay vaquitas ¿Qué tenemos por aquí? Ok Los palitos me los llevo también La Potato y el Sugar Y esto también Vale Todo esto nos lo llevamos Tenemos tres y cuatro Así que podemos hacer Otra Otra Rare Un Common Y con estas cuatro Hacemos un Rare ¿Qué nos puede salir de la Rare? Uh, podemos hacer Epic Epic y legendarias ¿Nos valdría la pena? Es que aquí nos dice Lo que sale de la Common Pero de las otras no nos dice Vamos a hacer una cosa Vamos a ir guardando las Rare Y vamos a hacer Vamos a probar con Epic Vamos a hacer Epic Vamos a probar con las Epic A ver Muy bien Pues nada De momento no hay vacas Pues fuera Si no hay vacas No hay vacas Esto por aquí Necesitamos hacer Crook ¿Qué necesitamos para hacer este? Necesitamos cuatro de estos Tres y cuatro Vale Tenemos este aquí Vamos a esperar Vamos a esperar a que se infecte todo Y ya después lo pasamos Ok Necesitamos Pulverizers Vale Quiere decir que necesitamos Coppergears Coppergears Tenemos cuatro Tenemos cuatro O sea podemos hacer ya dos pulverizers Creo Perfecto Así podemos ir montando ya todo Todo el chinguito Ok Hemos dicho De aquí Saldría directamente aquí Vamos a probarlo Si lo pongo pegados Si lo pongo pegados Tenemos aquí a Pulp John Fiction Tenemos a Gsmart 17 Y tenemos a Asriel 5566 55566 Vale Entonces Vamos a ver si Fueran automáticos Tenemos que poner energía a esto Veremos si automáticamente pasa aquí dentro Entonces Genial Esto Tendrá que ir al Compacter Autocompresors Que vamos a ver Que necesitamos para los autocompresors Vamos a ir revisando estas vacas Ya que Ese hierro de De las vacas Nos va Nos va genial Vale Necesitamos hacer Los autocompresors Que Creo recordar Que no era tan Complicado Vale Vamos a dormir Shup Hop Perfecto Vale A ver Autocompresors Realmente no es tan difícil Necesitamos 3 1, 2 y 3 Tengo mensaje de crafteo No tengo mensaje de crafteo 1, 2, 3, 4 12 Perfecto Ahí está Conduits Tengo aquí Tengo Conduits Vale Y Low voltage Tenemos aquí Perfecto Para empezar a probar A ver Ok Empezaremos por el de arriba No que está llegando Ahora le llega Energía Porque están todos Trabajando Porque están todos Trabajando Vale Perfecto Ya vemos que sí Que le pasa Directamente Vamos a coger Uno de estos Lo trabajan No Es solo el efecto Es solo el efecto Óptico Vale Tendríamos que ver Una forma De acelerar Estos de aquí Muy bien Esto tendrá que ir Con unos conduits A los tres compresos Este por aquí Este por aquí Y este por aquí Vale Este fuera Este fuera Y este fuera Perfecto Esto tiene que ser Un insert Para aquí Y esto Un extract Always Vale El tema es que Tiene que haber Un cofre Mira justo lo tengo aquí Perfecto Un cofre Y unos filtros Vale Ir aquí Un cofre Que le vamos a buscar Vamos a hacer los filtros Y ahí entrarán Por las cosas Que no tendrían que entrar En el autocompresor Filtros De estos necesitamos Tres No sé si tengo tanto papel Oh Me he quedado sin hierro Bueno De momento ¿Cuánto papel tenemos? Diez Vale Vamos a trabajar Esto Ahí estamos Y vamos a trabajar Esto Perfecto Pues así Hacemos el What Shopping Y este Ah no habría crecido Yo digo What Aquí algo Algo me falla Vale Con esto Podemos hacer papel Paper Necesitamos Cubo de agua Vamos a hacerlo De otra forma Oh Un presser Directamente nos daría Uno de papel Vale Necesitamos unos cubitos Para poder hacer esto Mejor si tuvieramos Varios cubos Pero ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos varios cubos Pues lo haremos manual Vale De momento Esto ya está Ya que quería para hacer Los filtros que necesitamos Aquí Diamante Lápiz Esmeraldas Flint Y cobal Esto es lo que tiene que venir Al filtro Perfecto Y aquí Esto será Un insert Con el filtro Que venga esto 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 Y esto Vale Prioridad Voy a ponerle prioridad alta Con que le pusiéramos un poco más de prioridad Ya está No hace falta que le pongamos aquí La vida Pero se supone que ya está Listo Vale Vamos a preparar el generador Rápidamente Generador de cobblestone ¿Cómo se llaman? Las placas No sé si tengo por aquí Estarán aquí Ah mira Aquí están Perfecto Necesitar Cobblestone La tengo por aquí O sea que Vale Ok Esto será Tres aquí No sé si Me impedirá Bueno En el medio No hace falta que ponga Ahora que lo pienso En el medio Creo que no hará falta que ponga Vale Listo Tú fuera Tú fuera Perfecto Nos hará falta un nodo Y nos hará falta World Interaction Uno de estos Y World Interaction Vale Lo tenemos listo Cubo de agua Cubo de lava No Acabo de meter el cubo No Ah no Es que no es cubo Es bucket Es bucket Y necesitamos Dos Vale Vamos para abajo Vamos a nuestras vaquitas Ya que Como habéis visto Nos hace falta hierro Tenemos que automatizar También esto de las vacas Esto automáticamente Tiene que ir Extrayendo todo esto Metiéndolo en cacharros De estos Y Y listo Y listo Si nosotros No tenemos que hacerlo manualmente Y esto nos irá dando Pues esto que tenemos aquí Vale Listo Cubo de agua No Me he ido a la planta inferior Vale Cubo de agua por aquí Nodo World Interaction Necesitamos lava Y necesitamos Las tuberías Los Transfer pipes Creo que es Vale Ahí está funcionando Perfecto Pipes Tengo uno solo Necesito más Pipe Puedo hacerlo con aluminio Los puedo hacer con aluminio What Cristal Cristal Tenemos por aquí Que hemos estado haciendo Si lo puedo hacer con aluminio Perfectísimo Me han salvado Redstone Qué bueno Pues mira Un besaco Empieza a contar la frente Ahí a lo bestia Ok Muy bien Esto va a ir Aquí Aquí Y aquí Habíamos dicho Que queríamos poner El El Barrel Es igual Sin Barrel Directamente aquí A saco Directamente aquí A saco Vale Vamos a recoger Esto Vamos a guardar Esto Esto Lo vamos a transformar Esto Lo vamos a transformar Y esto Lo vamos a transformar Esto Aquí Vale Filtros Quitamos dos Perfecto Y el papel Perfecto Ok Que vendrá De la De aquí Y de aquí De momento No lo sé Así que Lo vamos a ir introduciendo Tal como Vaya llegando Esto por aquí Esto por allá Vale Tenemos que anular Esto ¿Veis? Esto de aquí Esto lo tenemos que anular Podríamos poner Que esto Cayera abajo No, no cae Vale ¿Cómo era esto? Ahora lo vamos a ver Enseguida Para anular esto Anula El exceso No anula Que llegue Sino El exceso ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba esto? Espera un momentito Que miremos Augment Augment Este de aquí Nullification Vale Bastante sencillo Silver Invar Necesitamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Necesitamos Seis Nullification Vale A ver si tenemos suficiente O sea que necesitamos Seis cubos de lava Nullification Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y uno más Y seis Perfecto Ya tenemos nuestros seis Nullification Perfecto Y eso hará que El exceso Ponerle uno aquí Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Y uno aquí Y uno aquí Perfecto Eso quiere decir que cuando llegue Cuando esto tenga mucha arena Que complete un stack No se va a parar el pulvereser Porque es lo que pasa si continúa Entrando o intentando entrar Arena Entonces lo que hará Es Automáticamente Destruirá todo el exceso No le fiquéis un chamber Perfecto Vamos a editar Más De estos Ahora esto está lleno Pero ahora cuando pongamos en funcionamiento Todo eso Vamos a editar Por lo menos Otro Magmati Dinamo Con más Cruciables Así que Vamos a Vamos a dar una vuelta Por arriba del todo Miraremos aquí El Red Zone Tenemos 640 O sea Tenemos 10 stacks De Red Zone Aquí ahora mismo Madre mía Que bestia Sin vacas No tenemos vacas Dos de estas Dos de aquellas Tenemos dos de aquí Y dos de aquí Podemos hacer Una de las verdes Perfecto Vale Vamos para abajo Ok Que iba a hacer yo Necesitamos Cruciables Necesitamos de estos No tengo Arcilla Necesito un montón De arcilla Por cierto Vamos a hacer una cosita Wand Necesitamos el Diamond Wand Necesitamos otro Vamos a coger Dos stacks De estos Bien Bien Achacamos esto Perfecto Ponemos ahora Grava Perfecto Y ahora Ponemos arena Vamos a preparar Nuestro Nuestro mazo Flint Un poquito De flint Un poquito de flint Vale Ya tenemos aquí Dust Para un regimiento Poco coñazo Pero bueno No sé si habrá Otra forma De hacer Qué bueno Sería poder hacer Con Compacted Dust Necesitamos por lo menos Tres más Tres cruciables más Y aquí vamos a hacer Otro Como el que tenemos Y por cierto Nos haría falta Redzone Tres Siete Doce De momento Esto Caches Tengo que quitar Este de aquí Mirad que me ha roto El plank De aquí Qué bestia Es esto Cuidado Tener cuidado Con eso Vale Vamos a hacer aquí Infiedra Infiedra no ¿Cómo se llama? Oh 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 Que muero Que muero Ahí Ese cofre irresistente Di que sí Campeón Eso ha estado cerca Eso ha estado cerquita Eso por apuntar Donde 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 no debía Lack Lack Ha sido Lack Ha sido Lack Todo lo habéis visto Ha sido Lack Vale Como tenemos Esto Tres más Y ya tenemos Todos los necesarios Y de sobra Perfecto Ya tenemos Esto por aquí Así que Vamos para abajo Vamos a poner De este lado De aquí Vamos a poner Vamos a poner Tres más Con tres cruceables Que irán aquí Alimentados aquí Y irán alimentados Con este mismo Con este mismo Irán alimentados Estos de aquí También Perfecto Así que necesitamos Los cruceables Vamos a poner La arcilla Ok Cuarenta y ocho Ehm Bone Mil Siete Siete Catorce Veintiocho Perfecto Aunque he hecho De más Quería hacer Tres He hecho Cuatro Bueno No pasa nada Nunca está De más Vale Ehm Tenemos aquí Maderita Para hacer De De combustible Perfecto Sacaremos Nuestros Tres Quiere decir Que necesitamos Ahora Hacer El siguiente De los Magmatic Dinamo Ups Fails Espérate Vale Esto irá Ahí estamos Y la llama Bueno Perdón Esto irá Arriba Vale Y necesitamos La llama Flint Flint Tinder Flint And Still Flint And Still Ok Ya tenemos Los Cruzeables Hecho de más Porque después Haremos De este lado De aquí También Lo mismo Que tenemos Allí Lo haremos De este lado De aquí Entonces Vamos a poner Dos y tres Extract Always Extract Always Extract Always Vale Dos y tres Vale Aquí va entrando Volumen Sólido Y nos irá sacando Lava Perfecto Necesitamos otro Magmatic Dinamo Vamos a por Las vaquitas Las vaquitas Pues bueno Tiene que ser algo Una costumbre Vamos Vamos Hasta que no podamos Automatizarlo Que entonces Ya automáticamente Esto irá Extrayendo Y No nos tenemos Que preocupar Pues bueno Tenemos que ir Haciendo este proceso Un poquito así Vamos a dormir Directamente Y ya os digo Cuando tengamos El generador Más completo Pues Mejor No hay ninguna vaca Si hay alguna vaca Por aquí No Vale No No hay ninguna vaca Tampoco tenemos De estos Huesos ya están Triturados Y este de aquí Vamos a poner Insert Ya que Son estas bolsas De aquí Más Pues Lo vamos a dejar Aquí Mientras voy a ir Preparando Por cierto Me voy a llevar Algo de Redstone Acabo de tirar Que voy a tirar Un montón de Redstone No pasa nada O sea Tenemos Redstone Pero para Para 500 regimientos Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá El Dust Lo vamos a dejar aquí El String Esto también Vale Pulverizers Pulverizers De los Compacters Tendrá que venir A los Pulverizers Y nos falta el de abajo Vale Esto Igual que antes Entrada y salida Entrada y salida Y nos falta Entrada y salida Vale Y de esto Nos irá A los Furnance Que Por cierto No Lo vamos a poner Así Porque así Todo lo va a extraer Ahí estamos Vale Ahora lo he estado Pensando Y digo Aquí también Tenemos que poner Pero no Ya lo hemos puesto así Y irá sacando Todos los excesos También los irá echando Hacia aquí Ya sea Si hace Ferrus O cualquier cosa Lo va echando Por aquí Ok Pues nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si es así Darle Like Suscribiros al canal Compártirlo Comentarlo Cualquier cosita Ajo en los comentarios Sabéis que siempre los leo Y eso es todo Espero que veréis Los próximos vídeos Un saludo Y chao chao ¡Suscríbete al canal!